Bienvenidos a Frontera Geek, el día de hoy les traemos uno de los grandes clásicos del cine de horror, el relato del oscuro complot destinado a traer al mundo al hijo del diablo, la tenebrosa historia de El Bebé de Rosemary. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias amigos. El Bebé de Rosemary, también conocida como la semilla del diablo, es considerada como una de las mejores películas de horror de todos los tiempos, y es que habiendo sido estrenada en el año 1968, es una de las precursoras del cine de horror actual, tanto en estilo como en temática. La película se basó en el libro del mismo nombre escrito por Ira Levin, autor de varias otras novelas entre las que también se encuentra Las mujeres de Stepford, la misma que también fue adaptada al formato cinematográfico, aunque de una manera poco exitosa. Habiendo reconocido el potencial cinematográfico de la historia aún antes de que la novela fuera publicada, Paramount Pictures hizo las gestiones para hacerse con los derechos y poder adaptarla, para lo cual recurrieron al ya conocido Roman Polanski, quien hasta ese entonces solo había trabajado en cine europeo, siendo el Bebé de Rosemary su primer trabajo en una casa filmica estadounidense. Buscando asegurar que la película fuera atrayente al público, la producción se contactó con la actriz Mia Farrow, conocida por su papel en la serie Peyton Place y más aún por su reciente matrimonio con Frank Sinatra. Junto a ella, el bastante conocido John Cassavetes en el papel de su esposo. Además, Sidney Blackmer, Ruth Gordon y varios otros grandes actores de la época. El éxito del Bebé de Rosemary potenció la carrera de varios de sus actores e incluso la de Roman Polanski en el cine hollywoodense. Tras su estreno, la película logró gran reconocimiento de la crítica y el público en general. Tuvo un premio Oscar por la actuación de Ruth Gordon en el papel de la entrometida Minnie Kastavet y una nominación adicional por Mejor Guión Adaptado. Múltiples premios y nominaciones de los Golden Globe, BAFTA y varios más. La cinta incluso forma parte del registro del Instituto de Cine estadounidense por varios rubros. ¿Cuál fue la historia que logró todo esto? Veámoslo a continuación. Rosemary y Guy Woodhouse, una joven pareja de esposos en busca de un nuevo hogar, visitan el conocido edificio Brantford para conocer un departamento disponible. Si bien el edificio tenía ya sus años, el departamento estaba bastante más cuidado, antes habitado por una anciana recientemente fallecida. La visita es un éxito. Los Woodhouse terminan maravillados por el departamento, salvo por un pequeño pero curioso detalle relacionado a su antigua dueña. La posición de una pesada cómoda que fue movida para bloquear una puerta. La de un armario de apariencia común y corriente. Inusual, pero poco importante. Tras la visita, la emocionada Rosemary convence a su esposo de tomar el departamento. Impetu que no es compartida por el amigo de la pareja. Hutch, quien intenta disuadirlos narrándoles los macabros eventos que habían ocurrido ahí. Desde brujería, invocaciones demoníacas, hallazgo de cadáveres, hasta el supuesto asesinato y canibalismo de niños pequeños durante la era victoriana. Tras la toma del departamento, la pareja comienza a hacer remodelaciones. Y es estando ya instalados que Rosemary conoce a una mujer en la lavandería del edificio. Terry Gionofrio, protegida de los Kastevet. Una pareja mayor que desinteresadamente la acogió mucho tiempo atrás. La misma que le obsequió una llamativa joya pero con un peculiar y poco agradable aroma. La pareja llevaba su vida con normalidad, salvo ciertos momentos en que claramente escuchaban discusiones de sus vecinos debido al mínimo grosor de algunas paredes. Situación que a veces derivaba en extraños y perturbadores cánticos grupales. Una noche, al regresar al edificio, los Woodhouse se encontrarían con la trágica noticia de la muerte de la joven Terry, un posible suicidio. Siendo también entonces que conocerían a sus benefactores, la pareja Kastevet, con quienes pronto entablarían una cercana amistad. Mientras Guy buscaba trabajos en su profesión, la actuación, Rosemary era visitada por Minnie Kastevet e invitada a cenar junto a su esposo en la noche. Compromiso que Guy intenta evadir, apesadumbrado por haber fallado en la obtención de un trabajo actoral, pero que finalmente termina aceptando para complacer a su esposa. La reunión se desarrolla de manera cómoda y amena, con normalidad, hasta que durante la cena salta el tema religioso. Roman Kastevet se muestra tremendamente hostil contra las religiones, actitud que no parece molestar a Guy, pero sí incomoda a Rosemary, quien se crió bajo doctrina católica. Después de la cena, Rosemary ayuda a Minnie con la vajilla mientras Roman conversa a solas con Guy. Y es después de despedirse y regresar a casa, mientras se cambiaban de ropa, que Guy le cuenta que vería a Roman de nuevo al día siguiente para seguir conversando. Rosemary decide quedarse en casa y después de poner música suave para acompañarse, se acurruca con un libro. Placidez que es rápidamente interrumpida por Minnie y una amiga a quien le presenta. Las mismas que después de ponerse cómodas y terminar su momento de relajo, le regalan una joya que ya había visto antes. El collar de la fallecida Terry, con el mismo y peculiar aroma. El mismo por el cual decide no usar el obsequio. Poco después, Guy recibe una llamada con una trágica pero conveniente noticia. El actor que había obtenido el papel al que postuló se había quedado inexplicablemente ciego, así que el trabajo era suyo. Noticia que parece perturbar a Guy. Rosemary, por su lado, se reúne con su amigo Hutch y le cuenta sobre los recientes acontecimientos y la sensación de abandono que tenía por parte de su esposo, quien parecía estar preocupado por su desenvolvimiento profesional. Al regresar a casa, sin embargo, la mujer encuentra el departamento lleno de arreglos florales y a Guy con una actitud muy diferente, atento y deseoso de complacer su más grande anhelo, ser madre. Los Woodhouse tienen una velada romántica y durante la cena son nuevamente interrumpidos por Minnie Castebet, quien es atendida en la puerta por Guy, el mismo que después de despedirla, regresa a la mesa con un par de tazas de mousse de chocolate cortesía de su vecina. En principio el postre se siente delicioso, pero tras unas cuantas cucharadas más, Rose siente un sabor desagradable, a tierra y tiza, por lo que deja de comer. Reacción que a Guy le parece exagerada y que inicia una discusión, por lo que ella vuelve a tomar el postre y después de distraerlo pidiéndole un favor, vacía su taza en una servilleta y simula habersela terminado. Sin embargo, lo poco que había llegado a ingerir parece hacer efecto mientras se deshacía del sospechoso postre. Tremendamente mareada, Rose es sostenida por su esposo y llevada a descansar. Varias extrañas alucinaciones anteceden su sueño y es en él que después de pasar por varios ambientes, termina postrada en una cama. Rose Mary es marcada y observada por un grupo de personas en la oscuridad y después ve una deformada imagen de su esposo sobre ella, la misma que se va haciendo cada vez más monstruosa hasta que sus ojos se transforman en algo que no pertenecía a este mundo. Y con su reacción de terror, su rostro es cubierto con una tela, tras lo cual termina su pesadilla. En la mañana, Guy despierta a su esposa, ocultándole estar perturbado. Unos arañones en su cuerpo la asustan, pero Guy le cuenta que eso es su culpa, puesto que su desmayo y sueño no le impidieron estar con ella e intentar concebir al hijo que habían planificado. Situación que ella asocia a su pesadilla, el horrendo sueño en el que era abusada por algo que no sabía describir. Rose Mary se sentía diferente, incómoda, no solo por su onírica experiencia, sino también por la actitud de su esposo, quien no parecía capaz de verla a los ojos a menos que ella se lo reclamase. Impase que parecen superar. Unos días después, un retraso la conduce a hacerse una prueba de embarazo con el Dr. Hill, médico recomendado por una de sus amigas. La misma que poco después resulta positiva. Rose Mary estaba felizmente embarazada. Lo inusual fue que el doctor le pidió una segunda muestra de sangre. Nada de qué preocuparse, solo chequeos de rutina. La noticia parece alegrar también a Guy, quien curiosamente se muestra impaciente por contarle la buena nueva a sus, a veces impertinentes, vecinos. Y tras hacerlo, ambos regresan junto a él a su casa a celebrar, y además a recomendarle a un médico conocido de ellos, que en sus palabras era uno de los mejores ginecólogos del país. Su natural preocupación por su estado la tenía intranquila, por lo que decide usar el regalo de los Kastevet, su amuleto de buena suerte. A la mañana siguiente, Rose Mary acude a la cita médica arreglada por sus vecinos y recibe las peculiares recomendaciones del Dr. Saperstein. No leer libros sobre maternidad, no hacer caso a los consejos de las amistades, y tampoco consumir ningún tipo de vitaminas. Le pediría a Mini Kastevet que le prepare una bebida diaria con ingredientes de su herbario, algo que en sus palabras, sería mucho más rico en nutrientes que cualquier suplemento comercial. Bebida que Mini gustosamente prepara, aunque se mantiene reservada respecto a los ingredientes. Rose decide hacerse un cambio de apariencia, pero lo verdaderamente importante es que había comenzado a sentir un preocupante dolor en el vientre. Para el Dr. Saperstein, eso era una molestia propia de su estado, algo que calmaría con aspirina y que desaparecería en pocos días. Pasaba el tiempo y los Woodhouse llevaban su vida de manera rutinaria, pero Rose sufría en secreto, soportando el dolor al que nadie, ni su médico ni su esposo, parecían darle importancia. También comenzaría a sentir antojos, un peculiar gusto por carne prácticamente cruda. Después de un tiempo de no haberse visto, Rose es visitada por Hutch, quien se espanta al verla disminuida, pálida, demasiado delgada, enferma. Ambos conversan unos minutos hasta que el timbre anuncia una nueva visita. Roman Kastevet, quien pese a intentar disimular, no logra ocultar su interés por la persona a la que Rose atendía, por lo que ella decide presentárselo. Los tres conversan sobre la rutina de preparación de Rose, la misma que es cuestionada en varios puntos por el alarmado Hutch, cuestionamientos que parecen incomodar a Roman. Después de despedir al vecino, Rose y Hutch comparten un café y conversan sobre los Kastevet. Hutch era consciente de que Roman estaba incómodo y lo observaba mucho. Guy llega a casa de improviso, y tras unas breves palabras, Hutch decide retirarse. Es acompañado por ambos a tomar su abrigo, y es entonces que nota que le falta uno de sus guantes. Claro que no le da mayor importancia, asume que lo dejó en algún otro lugar. Muy poco tiempo después, la débil y adolorida Rosemary recibe la llamada de Hutch, quien le pide que se encuentre con él al día siguiente para almorzar. Tenía algo importante que decirle en persona. Rosemary acepta, y después de colgar, su esposo le pregunta sobre la llamada, a lo que ella le cuenta de la cita al día siguiente. Cambiando el tema, Guy bromea diciendo que ella está embarazada, pero es él quien tiene los antojos. En esa ocasión, de helado, por lo que sale del departamento a comprarlo. Mientras tanto, Rosemary continúa soportando los dolores que nadie parece querer atender. Al día siguiente asiste al lugar y la hora pactada, pero Hutch no aparece por ningún lado. Rose lo busca y espera, soportando aún sus malestares. Pero ante la tardanza, decide llamarlo por teléfono, descubriendo que Hutch había amanecido gravemente enfermo, había sido trasladado a un hospital y estaba en estado de coma. Notablemente perturbada, Rosemary se dirige de vuelta a casa, y en el camino es encontrada por Minnie Kastevet, quien al verla sufriendo por sus malestares, la acompaña de vuelta al edificio. La situación para Rosemary se hacía insostenible. Su dolor era insoportable. Zappersting insistía en que sus malestares eran comunes y que eventualmente desaparecerían. Incluso en las festividades, los Woodhouse terminaban en compañía de los Kastevet y sus conocidos, absorbidos por su entorno. Y los antojos de Rosemary se hacían cada vez más perturbadores, incluso para ella misma. Cansada de su rutina y de la constante intromisión de sus vecinos y su entorno, Rosemary decide ofrecer una fiesta para sus amigos de siempre, los jóvenes y de su edad. Idea a la que Guy presenta objeciones y dudas. Minnie Kastevet se ofrece a ayudarle en la preparación de la comida, pero Rose le agradece y rechaza su ayuda. Minnie insiste en colaborar atendiendo a los invitados, pero es rechazada de nuevo. Finalmente le entrega la bebida nutritiva diaria, pero Rosemary le indica que la tomaría después, y estando a solas, se deshace de ella. Rose recibe a sus invitados y es objeto de preocupación de varios de ellos por su deteriorado estado. Mientras tanto, el nervioso Guy no quita los ojos de su esposa y de cada persona con la que habla, haciendo hasta lo imposible para evitar que se quede a solas con sus amigas. Pero un episodio de dolor frente a los ojos de sus invitadas hace imposible ocultar su drama. Rosemary rompe en llanto en compañía de sus amigas cercanas, situación que Guy intenta impedir a toda costa, pero ineficazmente gracias a una de las mujeres. Rose les cuenta sobre sus dolores y sobre las indicaciones del Dr. Saperstein, y aunque inicialmente lo respalda, después acepta los consejos de sus amigas respecto a recurrir a otro médico. Intención que después de la fiesta, molesta terriblemente a su esposo y desencadena entre ellos una pelea, en la que él no solo insulta a sus amigas, sino que también intenta victimizar al Dr. Saperstein ante una supuesta decisión intransigente de Rosemary. Pero durante la tensa discusión, Rosemary ve una luz de alivio. El dolor se había ido. Más aún, comenzó a sentir movimientos en su vientre. Su hijo estaba vivo. La aliviada y despreocupada Rosemary comienza entonces una nueva etapa, retomando sus viejas costumbres. Recupera su color y su semblante y se prepara felizmente para la llegada de su primer hijo, entusiasmo que su apático esposo no compartía. Pero su alegría sufre una caída cuando le avisan que Hutch, su amigo, había fallecido. Rose asiste al funeral a dar sus condolencias a los familiares de Hutch, y es uno de ellos quien le hace entrega de un libro y su último mensaje. El nombre es un anagrama. De vuelta en casa, Minnie Castevert le lleva su habitual bebida, y aprovecha de averiguar qué era lo que Rosemary había traído. El paquete era obviamente un libro, por lo que su vecina no le da mayor importancia. Al quitarle la envoltura, Rosemary se sorprende al ver que el libro llevaba el título de All of Them, Witches. Todos ellos, brujos. Un extraño obsequio. Su desconcierto comienza a aumentar con los pasajes resaltados por el fallecido Hutch, uno referido a un hongo llamado Pimienta del Diablo, ingrediente de rituales de brujería. La biografía y violento final de un supuesto brujo llamado Adrián Marcato. Y fue entonces que comenzó a asociar todo con el último mensaje de Hutch. El nombre es un anagrama. Y tras mucho pensar y varios intentos, lo descubre. El hijo de aquel brujo era Steven Marcato, anagrama de Roman Castevert, su amable y acomedido vecino. Ante tal revelación, Rose comienza a tomar medidas de seguridad, pero confiando aún en su esposo, le cuenta sobre su descubrimiento. Guy se mofa e intenta desviar su atención, pero Rosemary insiste en los indicios que había relacionado a su experiencia, los mismos que la habían llevado a pensar que su bebé estaba en riesgo de ser secuestrado para ser usado en rituales satánicos. Guy se mofa y niega la posibilidad de que todo lo que dice pueda hacer cierto, pidiéndole que deje de leer ese libro y descanse. Al día siguiente, Rosemary le cuenta su hallazgo al Dr. Saperstein, quien simulando comprender su preocupación, acepta su deseo de alejarse de los vecinos, pero al mismo tiempo, añade que Roman padecía una enfermedad terminal y que lo mejor sería no decirle nada y esperar que la pareja Castevert haga el último viaje del que le habían comentado. Y es así que proceden, despidiendo a los Castevert sin confrontarlos. En ausencia de Minnie y la bebida habitual, Guy le administra pastillas vitamínicas por indicaciones de Saperstein, y además le revela que se deshizo del libro que Hutch le dejó porque según él, le estaba alterando los nervios. Consternada y preocupada, Rose busca librerías para saciar su curiosidad, descubriendo que en tiempos antiguos, los aquelarres podían cegar, paralizar e incluso matar a sus víctimas por medio de sus rituales. Ataques que desarrollaban usando una prenda perteneciente al objetivo de la brujería. Finalmente, comenzaba a unir los puntos. Para cerciorarse, llama por teléfono a aquel actor que quedó ciego meses atrás, descubriendo que su esposo había intercambiado corbatas con él. Aterrada, toma dinero y algunas prendas y huye del edificio en busca del Dr. Saperstein. Y es mientras esperaba a ser atendida, que una conversación con su recepcionista le hace caer en cuenta de que Saperstein desprendía el mismo aroma que el regalo que los Castevert le habían hecho tiempo atrás. Habiendo comprendido finalmente la conexión, sale del consultorio bajo una excusa y se comunica con su primer médico, el Dr. Hill, con quien coordina una cita. En la consulta, Rose Mary le narra la increíble historia de brujos y rituales demoníacos, la ceguera del actor, la muerte de Hutch y todas aquellas situaciones que había padecido. Y contra todo pronóstico, el Dr. Hill le cree. Rose finalmente vuelve a sonreír cuando el galeno le confiesa que aunque no cree en brujerías, es consciente de que existen muchas personas desequilibradas capaces de mucho allá afuera. Su alivio, sin embargo, trastabilla cuando el Dr. parece conocer a Saperstein, aunque no le da importancia, y luego le indica que hará los arreglos para internarla en el hospital esa misma noche. Por primera vez en mucho tiempo, Rose Mary descansa con cierto alivio. En sueños, Rose vuelve a tener extrañas e ilógicas visiones, pero el verdadero susto llegaría al despertar, cuando Hill hace pasar a Guy y Saperstein al consultorio. Sin más opciones, la resignada Rose sale del consultorio en compañía de ambos hombres. De vuelta en el edificio, logra distraer a sus captores y escapar hacia el departamento. Intenta comunicarse con alguna de sus amigas de confianza mientras los miembros del culto se ubican para atraparla. Finalmente, Rose Mary hace un último pero fútil intento de defenderse. Termina siendo dominada y narcotizada, justo en el momento en el que su trabajo de parto comenzaba. Al despertar, ya sin su vientre de embarazo, Rose exige que le dejen ver a su hijo, momento en el que Saperstein y Guy aparecen para decirle que hubo complicaciones y que el bebé murió. Rose obviamente duda de tales palabras y entra en estado de histeria, obligándolos a sedarla de nuevo. Después de eso, Rose comenzaría su recuperación, escuchando a Guy ridiculizar las ideas que sostuvo sobre brujería, y además, sobre nuevos planes para ellos, una nueva vida posible gracias al progreso que estaba logrando en su profesión. Durante algunos días, Rose Mary descansa, pero teniendo la impresión de escuchar el llanto de un bebé de rato en rato, y además, evitando tomar los medicamentos que aquellas personas le daban. Esos días, Rose también se extraía la leche materna, la misma que las personas que la atendían celosamente cuidaban, como si tuviera alguna importancia. Una noche, estando a solas, Rose decide investigar el armario que estaba bloqueado cuando recién llegó al apartamento, y es así que armada con un cuchillo, encuentra en él un pasaje secreto, y tras atravesar un pasillo con pinturas referentes a oscuros pasajes históricos, Rose llega a un salón donde todo el aquelarre, incluyendo a Guy, estaban reunidos. Rose ignora y calla a todos en el salón, mientras se acerca a una cuna envuelta en mantas negras en el centro de la habitación. Rose se inclina sobre ella para ver a su bebé, y se horroriza con los ojos de la criatura. Rose exige que le expliquen qué le habían hecho a su bebé, a sus ojos, y es entonces que Roman le responde que el bebé tenía los ojos de su padre. Rose señala a Guy negando esa afirmación, pero Roman continúa, el padre del bebé era Satanás, que ascendió desde el infierno para engendrar un hijo con una mortal. El bebé se llamaría Adrián, quien derrocaría a los poderosos y sus templos, y tomaría venganza en nombre de los calcinados. Discurso acompañado de alabanzas al demonio coreadas por el culto. Guy confiesa haber sabido sobre todo eso, y haberlo aceptado en favor del impulso de su carrera, ganándose el escupitajo de desprecio de su esposa. El llanto de la criatura llama la atención de Rose. Roman la invita a mecerlo y calmarlo. La perturbada mujer le reclama que intentaba obligarla a ser la madre de aquel ser, pero Roman le señala que ella, quiera o no, es su madre. Se acerca a la cuna y la mece suavemente. La sanidad de su mente se pierde, mientras su mirada lo hace en un sentimiento que aún en aquella situación no parecía doblegarse. Y así el aquelarre los contempla, mirando al futuro y el infierno que para ellos traería, el bebé de Rosemary. Como dijimos en un principio, esta película es hoy considerada de culto y una de las mejores del género de horror, específicamente de horror psicológico. Es precursora de innumerables films de corte similar, tanto por su temática como por su estilo, aunque ninguna otra tiene una historia tan llena de detalles, que si bien en principio pueden pasar desapercibidos, en conjunto forman una muy estructurada escalera que peldaño a peldaño, conduce al espectador a través del oscuro e inescrupuloso complot de aquellos brujos que buscan traer al mundo al hijo del diablo. Debido al gran éxito que logró en el rubro comercial, la cinta tuvo una secuela poco conocida llamada Look What Happened to Rosemary's Baby. Mira qué sucedió con el bebé de Rosemary. Cinta de 1976 que ya no contó con el director ni actores originales exceptuando por Ruth Gordon, película en la que el hijo de Rosemary busca tomar su lugar como el anticristo. La cinta sin embargo fue intrascendente, no tuvo buena aceptación en su momento y fue peor aún a lo largo de los años posteriores. Por otro lado, la historia original tuvo también una secuela en un segundo libro de Ira Levin titulado Song of Rosemary, el hijo de Rosemary de 1997. Novela que el autor dedicó a la actriz Mia Farrow y en el que su personaje, Rosemary Woodhouse, cae en un coma por un hechizo hecho por el aquelarre cinco años después del nacimiento de su hijo. Casi tres décadas después, Rose despierta cuando el último miembro del aquelarre fallece y es entonces que se reúne con su hijo, quien le afirma que se había liberado de la influencia maligna de los brujos. Pero una serie de trágicos eventos la conducen a creer que su hijo es en realidad el anticristo. Sospecha que se confirma cuando Adrián libera un virus mortal que acaba con la raza humana. Y en aquel desolado escenario de muerte y destrucción, Satanás asciende a la tierra. La novela tiene entonces un episodio de regresión hasta los eventos previos a su embarazo, dejando en duda si es que todo lo narrado en ambos libros fue un sueño, una visión premonitoria o una alucinación. Quien desee sacar su propia conclusión, busque el libro. La icónica historia también tuvo un reboot en una miniserie de tan solo cuatro horas estrenada en el año 2014, serie protagonizada por Zoe Saldana en el papel principal, la misma que tampoco logró resaltar ni hacerse notar tras la sombra del film de 1968. El bebé de Rosemary es un clásico que todo fan del género de horror debe ver, tanto por sus aportes artísticos, cinematográficos, el estilo psicodélico de la época, pero sobre todo por su historia, puesto que más allá de haber dado origen a un sinfín de films de similar temática, deja bastante en claro una terrible realidad. Las personas pueden creer o no en los demonios o el diablo, pero lo que es innegable es que la puerta de entrada de la maldad al mundo siempre es por medio del ser humano. Es en cada uno donde se desata la inacabable batalla entre el bien y el mal. Si son fans del cine de demonios y criaturas sobrenaturales, los invitamos a visitar nuestros videos sobre la insuperable obra de William Friedkin, El Exorcista, y así también El Ente, la adaptación del espeluznante caso real de Doris Bither. Estas y muchas más en nuestras listas de reproducción. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjenos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita, y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon, y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!